Buenos días, Paula. Paula, perdón, chicos, ¿es quien te ha devuelto la sonrisa? Paula, ¿es verdad? Nunca se va a llenar. Te veremos en Cibeles. No, pues, decís, es verdad, esto sí, perdón, perdón. Paula, ¿te veremos en Cibeles estos días? Hola, ¿qué hay de...? ¿Qué se te relaciona con Miguel Torres? Hola, Miguel, ¿nos puede confirmar la relación con Paula? Buenas tardes, Paula. Gracias, cariño, chao. Paula, ¿qué hay de verdad? ¿La supuesta relación con Miguel Torres? Es que no me dejáis ver ni el coche. ¿Me gustaría desmentir los rumores? ¿Viste el vídeo del triángulo amoroso entre los tres? Miguel, la bici... Perdón, cuidado.